Vinimos en esta mañana a la dirección de deportes porque hay muchísimas novedades y además hay que empezar felicitándolas, porque han trabajado muchísimo durante todo el año y han tenido sus buenos resultados, han participado de Cosquín. Bueno, cuéntenme ustedes cómo fue esa participación, qué se trajeron de allá, que sabemos que hay certificados, hay premios y hay de todo. Muy buenos días. Buenos días. Sí, nos fue súper bien, nosotros participamos de Cosquín Joven. Bueno, nos dieron un destaque al grupo integrado porque bailaban niños y adultos entonces nos dieron ese destaque y también el grupo de los más chiquititos, los Trisci, trajeron el destaque en Malambo, así que vinimos súper contentos de Cosquín Joven y bueno, felices porque no fuimos los únicos en ir a Cosquín. Exacto. Bueno, Dolly, contanos cómo fue la participación de ustedes también. Hermosa. La verdad fue algo espectacular, una emoción porque todos somos adultos mayores así que fue una participación preciosa. Mostrarnos el certificado ese. Bueno, y yo me traje esto, a mí me dieron esto. Diploma de honor. Destacado grupo femenino. ¿Cuántos participaron? Fuimos 23 personas, sí. ¿Esto cuándo se realizó? El 24, el 25, perdón, el 25 de noviembre hasta el 28 estuvimos allá. Así que tuvimos dos participaciones, una el día viernes y otra el día domingo. Así que bueno, la gente nos recibió maravillosamente, hicimos amigos que es muy importante, así que lo disfrutamos mucho, muy lindo. ¿Qué significa llegar a Cosquín? Y estar en ese escenario que es tan importante para todos los que amamos nuestras raíces, nuestro folclore, es emocionante. Es emocionante ver a los niños bailar en ese escenario, es lindo ver que el grupo de mujeres también haya participado porque, o sea, es un escenario soñado para todos. Así que para nosotros fue un sueño cumplido una vez más y bueno, estamos muy felices porque Salto cada vez llega más a Cosquín. Exacto, esto es importante, ¿no? Lograron, a través de todo el trabajo que llevan realizando hace tanto tiempo, lograron destacarse y salir de Salto, y digo, destacarse no solamente de nuestra ciudad, sino también, en este caso en Cosquín, que como bien decían ustedes, es un escenario soñado. Sí, es soñado. Y bueno, y también nosotros tuvimos la oportunidad de llevar a Zuni Machado, que ella nos acompañó en vivo. Y bueno, y estábamos muy contentos porque, o sea, tener artistas de Salto que estén tocando para que nosotros podamos bailar, o sea, fue muy emocionante. No solamente eso, después Zuni subió al escenario y le dieron el certificado también de mejor artista femenina, vocalista femenina, perdón. Y o sea, el volver con todos esos premios, o sea, es hermoso. Es hermoso ver que Salto sigue siendo presente en Cosquín y que no hay freno, o sea, no hay un freno para las edades, no importa si sos chiquito, si sos grande, todos tenemos que llegar y todos llegamos y eso es fundamental. Eso iba a decir, ¿no? Porque hay, acá participan desde niños muy pequeños hasta adultos mayores, y esto realmente es impresionante, saber que no hay techo para la danza folclórica. Por supuesto, había gente muy grande, de 80, yo tengo alumnas de 80, 84, entonces son gente muy grande y lo han disfrutado mucho, muy lindo, lo han pasado muy bien y estaban felices. ¿Podemos decir que han terminado un año exitoso? Un año espectacular, espectacular porque, o sea, el folclore nos sigue mostrando de que hay unidad, de que no hay diferentes grupos, sino que todos somos un grupo, de que tampoco hay rivalidad en edades, que no es que porque son chiquitos ellos pueden y los adultos no, es todo lo contrario, que se muestra que hay una integridad, se integra todas, todas las edades y hasta el canto que se está integrando ahora. Por supuesto, es lo que yo a ella le comentaba en un momento, que es lindo estar unidos en este caso, porque que sea uno para cada lado no tiene sentido, en este caso hacemos todo lo mismo, nos gusta todo lo mismo, así que tenemos que estar unidos. ¿Y se preparan para el año que viene? El año que viene queremos volver a Cosquín, queremos volver a Río Hondo nosotros también, queremos que se siga sumando gente a los festivales, la realidad es que nosotros vamos a seguir trabajando, este año terminamos ahora en diciembre y arrancamos nuevamente en enero, porque tenemos muchos proyectos. ¿En enero enseguida? Sí, no vamos a tener vacaciones porque en octubre tenemos, bueno, Cosquín Joven, tenemos Río Hondo, el Festival de Aspasuma, después tenemos también el Abrazo Alidaf, entonces tenemos mucho trabajo por delante y bueno, muchas cosas por hacer. Bueno, la verdad que las felicito por todo esto, a Zuni también por lo que ha logrado, años de trabajo, años de trayectoria, así que bueno, les deseamos lo mejor y ojalá nos veamos en otro éxito de ustedes el próximo año. Sí, y antes de terminar, ya que está, te queríamos invitar a toda la gente, nosotros hacemos peña el día 7 de diciembre para cerrar el año, con todos en el Centro de Jubilados de Salto, que nos está acompañando, también estamos muy contentos por eso, así que nada, el 7 los esperamos a todos. Ok. ¿Hay entradas? ¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Tenemos entradas anticipadas, nos buscan en las redes sociales, o se acercan al Centro de Jubilados, que ahí también hay entradas, y nada, esperamos para que todo sea una gran fiesta. Exacto. ¿Cómo figuran las redes sociales? Argentinos Somos, ahí nos pueden contactar a todos nosotros, en Instagram o en Facebook. Perfecto, bueno, felicitaciones, Dolly. Gracias, muchas gracias por venir. Déjame agradecer a la Dirección de Deporte, que nos apoya totalmente, a Lilia Gaspar, a Guillermo Escarafía, a la Casa de la Cultura, con César Larrude, que me han ayudado muchísimo, así que es muy importante para nosotros.